¡Suscríbete al canal! Esta chica que se llama Milagros del Valle Palacios fue víctima de una agresión sexual por policías de Los Cabos de Baja California Sur. Esto sucedió la madrugada del 3 de noviembre, o sea, ella iba festejando el Día de Muertos, iba caminando a las 2 de la mañana saliendo de una fiesta para, bueno, iba directo a su casa cuando dos policías la van siguiendo. Sin motivo alguno le piden que se detenga y pues empiezan a acusarla chicos, sino que al momento de estarle revisando empiezan a tocarle los pechos, empiezan a tocarle las nalgas, o sea, a manosearla. Y ella dice, ¿pero por qué? O sea, no tienen derecho a estarme haciendo esto. Y lo único que dicen los policías es que si no se deja, pues la van a remeter a la cárcel, o sea, al Ministerio Público. Entonces, ella dice, ¿pero por qué? Eso no tiene razón de ser. Bueno, el caso es que la dejan libre, pero la siguen hasta su casa. Ella transmite un video que lo pueden ver en Facebook, ahí o en mi canal de YouTube, El Closet, donde ella se muestra con un temor horrible. ¿Sí? Un temor, este, que, bueno, que yo ni yo ni puedo creer, pero bueno. El caso es de que ella todavía dice en el video, esta milagros. Cuando le hice yo la entrevista a esta milagros, me dice, sí entraron, sí entraron y sufrió una violación. Pero quiero que mejor, este, escuchen, vamos a, este, voy a hacer un intento a la entrevista. La primera vez que me pidieron fue porque, supuestamente, yo no podía andar en la vía pública, eh, por ser transgénero, ¿sí? El motivo de eso es que no podía andar en la vía pública por eso, que para eso era la falta administrativa, y que por el simple hecho me iban a remitir a los estados. Me encarcelan, el primero del de enero del 2017, me encarcelan, me quitan una cuesta de 5.800 pesos, por falta administrativa. 5.000 pesos, se sobraron con cuesta administrativa, y hay que ir a la falta administrativa, no comprendo. 6.000 pesos, lo pusieron que por, por presentar servicios en vía pública, por exportación, y le digo, bueno, ok, quizás si lo hagan, pero, no, tampoco tienen por qué hacer, hacer una multa de desecrativa, pasó, lo dejé pasar, como pude, le dio a los padres, para una multa y todo, eh, y ahí se paró. 6.000 pesos, lo dejé pasar, como pude, le dio a la vía pública, no sé si lo hagan, 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 no sé si lo hagan. de enero, salí, volví a salir, me fui aquí a este y todo, y ahí comentaron los abusos hacia mí, por parte de la policía, y creí que comenzaron a coquetear, para asociar, a iniciar mi dinero, a despeccionarme, ya yo no podía trabajar a gusto porque me decían tú me vas a poner recientes a ti, ¿cómo me explicas la seguridad de las personas? ¿Sí? Eh, prepagos. ¿O una página? Y hasta eso, hasta entrar a mi página y todo, y no solo eso ni cosa, es de clases de mucho tiempo atrás, y realmente fue, las autoridades de chicos, no sabemos, que hoy los de ellos es de mi voluntad hasta el Ministerio Público, ¿sí? Y el Ministerio Público me apunta seguridad a mi persona, ¿sí? Porque esto ya es algo que, si te das cuenta, ya está abierta, ya está a nivel, ya está a nivel nacional. Sí, pero aquí en caso de que, ¿cómo que te ponen seguridad y los mismos policías principales con los que están en la seguridad? Sí, la seguridad parece parte del Ministerio Público, es, pues, fóquete, fóquete los ministeriales. Ah, así. Sí. La seguridad no es por parte de la policía municipal, es por parte de la bancada. Y a través de esto, pues, hemos optado de salir fuera de la región de la California tú, por seguridad a mi persona. O sea, va a estar saliendo por lo que sucedió el día antes de noviembre. Ajá. De la madrugada, ¿no? De la noche o de la noche o de la mañana. Sí. Sí, eso es para que se nos... ¿Esta situación fue que luego, fue la primera vez que se agredieron, eh, que se subió la elección sexual? Perdón, ¿no te cuesta bien? Que se fue la primera vez que se subió la elección sexual. No, 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 hijo. Este, el 3 de noviembre fue cuando decidí levantar la voz. Fue decidir decir basta, basta lo que me está pasando, porque no es la primera vez. Ah, ok, 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 sí. O sea, yo creo que ellos, este, no, no se lo decían. Sí, me gustaban sexualmente de mí. Sí, hasta, hasta yo vivo, vine a la persona, vinieron los municipales y entraron a mi casa. Ah, yo rento, ¿por qué yo rento? Porque yo no tengo casa propia, porque lo dice todo el mundo, yo rento. Y a mí yo, y a mí yo vivo, entraron los municipales. Como que si, hola, no vea en la casa, se cerró, conmigo el comandante, me amenazó con la pistola que me callaron, yo por favor ya no hice nada, no, no iba a comprobar a los vecinos. O sea, que si quiero, y aparte entraron a tu casa, el instinto que entraron a donde, a tu cuarto. A mi cuarto, ahora sí que lo recibí ahí todo. O sea, muy despejado y él y todo. Pasó lo que pasó, me tuve recién que estaré con ellos, con uno de ellos. Y de ahí decidí yo optar por el video. ¿Y que el video? Sí, sí, pero yo pensé que, ¿Y que el video sea generoso de que entraron? Pero actualmente comentando que sí, ¿y entraron? No, 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 sí. Ajá, eso puede ser el video. En el caso, tú ya has escuchado, que el ministro público por los derechos de violación, distorsión de personas. ¿Por qué le he dado los nombres de los policías principales, ¿y que prefieren pegar, en un dato que usted por ejemplo? Sí, yo levanté la denuncia ayer, ya de ayer, pero les voy a decir, creo que todos se dan anonatos porque, como pula la denuncia, por un mes de ellos, como todos se lo han dejado con el anonimato para llegar con ellos, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo, te comprendo. Por eso lo quiero publicar ahorita en la red de ellos. Este, ¿por qué te vas a salir ahorita que te vienes? ¿Te vas a comentar de que el día de hoy, bueno, que te vas a ir unos días, ya de lugar donde se encuentran? No, después me voy, no sé, por unos días, por un mes, no tengo horas de río, hasta que esto siga en avance. Sí, por seguramente personas, porque, eh, te voy a contar un caso de una amiga, yo veo aquí también que pasó lo mismo. Mi amiga, eh, salió de aquí de Baja California Sur, y la barra quedan llegando al aeropuerto internacional de Culecán, Sinaloa. Por lo mismo, mi amiga falleció, a través de la, pues, falleció mi amiga, la mataron, ¿sí? Y por qué te puedo decir, porque no me voy a ir, yo simplemente voy a salir fuera de aquí, fuera del país, se puede decir, por seguridad personal. Después de, de lo del 3 de noviembre, y después de esta demanda, ¿ha recibido un día acoso por parte de Baja California? Sí. Han estado en la patrulla, yo he estado en la patrulla, fuera de mi casa, precisamente. ¿Ha recibido apoyo de, por parte de la comunidad, o de alguien más? Por parte de la Comunidad que doy, sí me he recibido, pero además, así como que apurro los mensajitos, y que no te apoyáis, y todo eso, que no me la venía a ver aquí, apoyar repartida en la denuncia del Ministerio Público, y, y no, pues, no, ni se llenar, ni, pues. De hecho, este, yo ve que, eh, que comenté, bueno, que, de hecho, si hubiera una página pública en este video, te preguntan, ¿me necesitas algún apoyo, alguna ayuda, que, si quieres poder contar, lo puedes decir? Sí, sí, necesito un apoyo, en la comunidad gay, y yo he sido una hermandad, una solidaridad, como, como seres humanos que somos, como compañeros, es un caso muy grave, que nadie, nadie, nadie le debemos dejar pasar, que nadie le debemos permitir, el abuso, a través de la sexualidad, de la gente, de nuestra persona, porque todos somos seres humanos, y todos le hacemos un respeto, y le pido a la comunidad gay, que, por favor, nos pueden ayudar a mí, es, es, sacarme de este, de aquí, de aquí, porque yo tengo un colecto. Bueno, chicos, este, como acabamos de, de escuchar, ay, 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 este, miren, tratamos, esta, esta, esta entrevista, yo le hice, yo se la hice, precisamente, el día viernes, y en todo este transcurso, yo, me preguntaban, ¿qué va a ser el Closet? Agradezco a todos los usuarios, sabemos que, que, bueno, hacemos esta labor, por apoyar, nos gustaría tener más, más elementos, más, más elementos, para apoyar a esta chica. Estás escuchando el Closet, solo aquí, en Pride Radio.